Un año más 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 Si has gozado También has sufrido Si has llorado También has reído Un año más ¿Qué más da? ¿Cuántos se han ido Ya? Son 15 Son 20 Son 30 40 50 60 No importa los años que tiene Es el tiempo El que no se detiene Son 15 Son 20 Son 30 40 50 60 Un año más ¿Qué más da? ¿Cuánto sea mi Tuya? Ya? Ya 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 Desde temprano miles de personas comenzaron a repletar el sector del Paseo Bellamar y los principales miradores que dan a la bahía de San Antonio, como los cerros que permiten tener panorámicas del sector portuario. Y a las cero horas en punto del 1 de enero de 2010, los cielos del primer puerto de Chile se iluminaron al compás de las luces de artificio que fueron instaladas en los sitios 6 y 7 del Molo Espigón. Fueron 1.217 bombas que durante 20 minutos sembraron el cielo nocturno de colores ante las miradas de los espectadores que se dieron cita en la noche de Año Nuevo. Una tras otra, las explosiones de colores fueron causando ovaciones y más de algún aplauso entusiasta por la bienvenida del año del Bicentenario. Las botellas de champaña no faltaron y tampoco los abrazos que se regaron por cada rincón y cerro del puerto de San Antonio que con su noche iluminada vivió los primeros minutos del año 2010. Y aunque el espectáculo pirotécnico de Año Nuevo tuvo algunos detractores que habrían preferido un show más corto pero más intenso, en general los 20 minutos dejaron contentos a los espectadores. El espectáculo de fuegos artificiales en San Antonio, Pirotecnia Igual, es la misma que tuvo a su cargo la realización de los lanzamientos de Valparaíso y Viña del Mar. Así, tras 20 minutos de explosiones de color sobre la bahía de San Antonio, terminó la fiesta pirotécnica que al compás de los primeros minutos del año iluminó de fuegos de artificio la noche sanantonina. Y a las 0 horas con 15 minutos del 1 de enero fue el turno de Cartagena. En gran número los locales, acompañados de miles de visitantes que eligieron al balneario de Vicente Huidobro para pasar el año nuevo, disfrutaron de un espectáculo que fue ovacionado por la concurrencia. Una tras otra, las bombas pirotécnicas fueron iluminando la bahía de la playa chica de Cartagena que se convirtió en el escenario ideal para recibir el 2010. Fueron las luces de artificio que con una luna llena de fondo dieron la bienvenida al 2010, el año del bicentenario que nos pilló a casi todos mirando el cielo, con la cara iluminada de colores y con los ojos llenos de esperanza por prosperidad en los 12 meses que recién comienzan.